¿Qué onda? Soy Luka de Necrot y le mando un saludo a todos los seguidores de Sold Out México. Tenemos aquí el honor de estar con Luka Indiro, vocalista y bajo de Necrot. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo bien. Están a punto de tocar en México de nuevo. Vienen de esta vez al México Metal Fest. ¿Cómo se sienten de regresar a México, hermano? No, se siente bien y especial como tocar en un lugar tan grande, ¿no? A un festival tan importante. Es un logro, ¿no? Estamos emocionados. Excelente, hermano. Desde sus inicios, desde el 2011, han trabajado muy independientemente. ¿Cómo ha sido este viaje para ustedes? ¿Ha sido difícil? Bueno, ha sido como largo, pero no como normal, como tocando y haciendo discos y saliendo de gira y dando todos los pasos que uno tiene que dar. Y tratando siempre de hacer un buen concierto y tratar de tocar en los más lugares posibles para así llevar a la gente las canciones en vivo. Y no, ha sido muy, 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 muy interesante, divertente. Ha sido cansado. Ha sido todo, pero no, ha sido emocionante. Sigue siendo. Genial, hermano. A ver, las letras de Necrot, por lo que he escuchado, son como muy sociopolíticas o tienen estos tonos sociales políticos. Sí, seguro, seguro. Y realmente no es como muy común en el death metal, ¿no? ¿Dónde vino esta inspiración de hablar de las cosas políticas en el death metal? Bueno, yo creo que siempre ha habido bandas de metal que han tratado temas más sociopolíticos y más psicológicos, como también como los primeros Sepultura o también como Death, Chuck Schulzner, con sus temas muy psicológicos y esto. Y como no creo que sea algo tan innovador. Creo que es algo que se va perdiendo un poquito porque la gente como yo creo que tomas un poquito más de valor hablar de cosas real que mucha gente le gusta más hablar de zombies, de violencia o de Satanás o cosas un poquito más. Muerte y destrucción. Ajá, un poquito más estereotipada, ¿no? Claro. Pero para mí siempre ha sido así, como siempre, como yo he crecido en, siempre en ambientes muy, como también muy punk, muy como de gestamento alternativo, de como de rebelión. Como siempre, siempre, siempre he sido bastante anárquico yo personalmente, que siempre yo, nunca me ha gustado como la realidad de este planeta. Claro. Entonces, es como es algo que sí que como se, como después cuando vas a escribir letras de, a mí personalmente me va a salir esta parte un poquito más de decir las cosas como están de un punto de vista un poquito más incómodo. Como son, ¿no? Crudos. Sí, ¿no? Ajá, y también como la música es pesada, ¿no? El death metal es como... Claro. Yo no creo que hay nada más pesado que la realidad, ¿no? Totalmente. Ajá, entonces como no se ocupa hablar de zombie cuando hay una realidad tan... tan cruda, ¿no? Así es. Totalmente, totalmente. Ajá. En las recientes décadas el death metal ha tenido como una popularidad un poco más creciente, ¿no? Desde los clásicos de los ochentas y todo esto hasta lo nuevo. ¿Tú cómo crees que ha ido creciendo esta audiencia en esto? Bueno, yo creo que como a diferencia como del trash metal, como se hizo súper popular con Metallica, Testament, Slayer, ¿no? Se hizo a nivel de estadios, de gigante, ¿no? Algo que al death metal nunca pasó. Y se puede decir que como hasta llegó un momento el death metal, yo creo que no se lo pelaba a ninguno. Como cuando salió todo esto, ¿no? Cuando salió todo esto del new metal, había todo trash metal o new metal y casi nada más. Después había cosas como más sinfónicas y cosas así, como hubo otros géneros de metal que se hicieron como de verdad popular, de verdad como que llenaban lugares con 40.000 personas, ¿no? Cuando al final si tú ves el death metal siempre fue algo mucho más underground. Total. Como, ajá, siempre fue algo mucho más underground, hasta el punto que yo creo que hasta el día de hoy que el death metal volvió a ser algo popular, sigue siendo muy underground. Como hasta bandas como Cannibal Corpse, que son tal vez una de las más populares de death metal que exista, como también tocan y hay mil personas, tal vez dos mil, a menos que sea un festival, ¿no? Como en comparación con bandas como Slayer o Metallica, esto no es nada. Claro, ya son bandas con públicos más grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo no? Death metal como afortunadamente volvió o se hizo algo popular, pero se mantiene algo muy underground. Totalmente. No es tan accesible para todos. Exactamente. Ajá. Bien, pues, musicalmente cualquier banda tiene que evolucionar, ¿no? Entonces... Algunas. No, sí, sí. Como tal vez la evolución nosotros del sonido desde un disco al otro. Totalmente. ¿Cómo es que esto... ¿Cómo fue esa evolución justamente desde el demo de Blood Divine hasta su último disco que fue Lifeless Bird? ¿Cómo fue esta evolución? Yo creo que es algo natural, como ya la banda existe de hace 13 años y tocamos mucho y nunca... No, no creo que como... Yo creo que los elementos que tenemos ahora en nuestra música siempre estuvieron ahí, pero estuvieron ahí de una forma como infantil, ¿cómo se puede decir? No, es como un niño que crece. Como porque si tú vas a escuchar nuestros primeros demos... Porque ahora la gente dice que... La gente, bueno, dice que en nuestro nuevo disco hay algunas partes que son más melódicas, o hay algunas partes como... Ni tan melódicas, ¿eh? Pero hay algunas partes que son ya un poquito más refinadas, un poquito en el sonido, en los solos de guitarras, algunas cosas. Pero si tú vas a ver como en nuestros primeros demos, estas partes, estas cosas ya estaban en nuestras músicas. Es que simplemente no éramos tan buenos como a tocar, como ahorita, como es una evolución natural. Siempre estuvimos los mismos tres en la banda desde mucho, afuera del primerísimo año que éramos solo yo el baterista. Y entonces, como ya tocamos juntos de hace mucho tiempo, hicimos muchas experiencias de gira con bandas más grandes, mucho más grandes de nosotros, y tocando muchos conciertos como... Al final es una evolución que es inevitable. Pero lo que nunca, lo que nunca, nunca, nunca hicimos es cambiar nuestro estilo para tratar de llegar a más gente. Hay muchas bandas que lo hacen, hay muchas bandas que se hicieron muy popular haciendo esto, como no es algo que no funciona, para decir, ¿no? Pero no es nuestro objetivo, no es porque hacemos música o porque empezamos la banda. Nosotros siempre queremos tocar lo que de verdad nos gusta a nosotros, valiéndonos verga de lo que va a funcionar más o menos, ¿no? Esto no nos preocupa porque al final seguimos haciendo los conciertos, yendo de gira, lo que queremos hacer lo estamos haciendo. Y no necesitamos como cambiar totalmente nuestro estilo. Obviamente lo vamos rafinando, vamos a tratar que los puntos que nos caracterizan sean mejor y mejor, sean tocado mejor, que las ideas sean mejores, que los riffs sean más, 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 como se puede decir, como... A mí me gusta que las canciones sean algo que tú puedas escuchar, que tú vayas a escuchar una canción de Necrot o un disco entero y te puedes entretener del principio al final. Como hay algunas bandas que también respeto que es pura brutalidad, ¿no? Boom, va a ser todo brutalón del principio al final, y nunca vamos a repetir lo mismo riff, vamos a tener un millón de riff en cada canción. Y esto se respecta, pero hace como difícil de escuchar mucho de una banda así, ¿no? Después como sí, lo puedes escuchar, lo puedes entretener, en vivo va a ser súper cabrón, pero a mí me gusta que haya pasajes en la canción que te lleven de un lado al otro, que ahora haya el solo de guitarra, que hoy haya una parte diferente, que solo se escucha una vez en todo el disco y casi parece otra banda, pero ahí está, ¿no? Bueno, que cuente una historia. Que sigue sorprendiéndote un poquito, ¿no? Que de una canción al otro te siga como manteniendo una base de lo que es tu sonido, pero sin estar todo, todo, todo igual. Claro, claro. A mí siempre me ha gustado esto y es un camino un poquito peligroso, decimos, porque puede salir bien, puede salir mal, ¿no? Pero cómo debe de ser, ¿no? Muchas veces cambian un poco el sonido estas bandas, incluso grandes, y ya pierden toda su presencia. Es verdad, ajá, así es. Bueno, yo he visto así varias. No, obvio, a mí me gusta ser fiel con lo que nosotros creemos que sea gusto hacer, como que la música que nos gusta escuchar, como nos gusta el sonido, seguimos en la misma, pero creo que vamos mejorando nada más. Por esto hay una evolución que no está dictada por nada más que esto. Claro, claro, excelente. Por lo menos así me siento. Después uno le puede escuchar cosas u otras en nuestra evolución de un disco al otro. Claro. Genial, hermano. Bien, pues desde sus inicios ustedes han compartido como su música de una manera muy old, ¿no? O sea, podría decir como en la escena underground. ¿Cómo ven este impacto de la escena digital, de la música digital, aparte de las plataformas y los streamings y todo esto? ¿Tú crees que es algo positivo, negativo o como un alma de doble? Es como algo inevitable, es como y ahora todo. Parte de la evolución. No, es que como no es algo que nosotros podemos cambiar. Obviamente es como ahora la gente, mucha gente escucha música de forma digital en plataforma como de suscripción mensual, como no, de Spotify y cosas así. Y es algo que ha hecho mucho daño a la industria musical en el sentido de venta de discos, ¿no? Ya las bandas no venden millones de discos como vendían antes, ¿no? Como ya, ahora si tu banda vende 10.000, 15.000 copias, 20.000, ya es muy, muy bueno. En los 80, 90 era muy malo, ¿no? No entiendes. Pero al mismo tiempo ahora mucha más gente puede escuchar tu banda con más facilidad porque ya no necesita que alguien te haga una copia del CD o del cassette o como, ¿no? Nosotros fuimos, ajá, nosotros fuimos afortunados porque tenemos la edad por haber vivido las dos, ¿no? Antes de esto digital y el ahora. Pero yo creo que es algo negativo porque ya la gente escucha, ya no tiene la paciencia de escucharse todo un disco. O no mucho, ¿cómo no? Antes te comprabas el disco, invertía tu dinero, ¿no? Y llegaba a casa con el disco, leía las letras, te lo escuchaba tres veces enseguida leyendo las letras, una vez solo escuchando, fumándote un poco, un gallito, no sé, ¿cómo no? Había más como una relación más bonita, ¿no? Ahora es todo así, ¿no? Paso la canción después, paso la canción, me escucho una playlist, como ya se está perdiendo esto. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que hay mucha gente que todavía entiende lo bello que es escucharte un disco del principio al final, lo bello que es comprarte el disco y tenerlo y ponerlo y escuchar. O sea, como todavía hay gente que sí, que sí, sigue haciendo esto y menos mal, ¿no? Nosotros somos más de este equipo, ¿no? Del equipo que se compra el disco y se le escucha del principio al final. Pero al final es como, ¿qué vamos a hacer? Como también yo entiendo que uno no es que puede comprarse todos los discos. Ahora hay muchísimas más bandas que antes. Yo no tengo el dinero para estar comprando cada disco que me gusta tampoco, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Internet ilegal y me hacía el CD, así, como todo lo hemos hecho, como, ni modo. La música al final es como, no es solo un negocio, ¿no? A mí lo que me interesa es que la más gente posible pueda escuchar Necroz, puedan escuchar mi banda. Y si no tienes el dinero para comprarte el disco, ya escuchatelo en YouTube o que haces una copia, como, no soy en contra de esto, ¿me entiendes? Pero sí estoy en contra de esto, estoy en contra de esto de perder este momento íntimo con el disco o con de verdad escuchar todo el disco. Y también otra cosa que me molesta es la calidad muy baja que estas plataformas ofrecen. Porque tú estás ahí grabando el disco, perdiéndote la cabeza, haciendo el mix, el mastering, gastando dinero, escuchándolo mil veces porque al final te salga de una forma. Y después la gente se lo pone en YouTube y suena como el culo, ¿no? Totalmente. Bueno, algunas plataformas lo intentan, ¿no? Hasta eso. Spotify y todo esto ya cuando pagas esas suscripciones. Ajá, sí, pagan. Esperan un poquito más de sonido. No, sí te entiendo. Pero no podemos luchar contra este progreso, ¿no? Aunque no se está quitando mucho. Claro, claro. Yo soy de estas personas que escucho la música en plataformas digitales y todo esto. Y cuando realmente encuentro un disco que digo, ¡buah! Al fin te lo compras, ¿no? Me lo compro, si es que lo encuentro. Porque ahora es como un poquito más difícil, por así decirlo, ¿no? O más caro, ¿no? Ajá. Entonces comprar el vinil simplemente por tenerlo. O sea, yo soy como de esta escuela de tener el vinil nada más por tenerlo o el CD para como colección. No, sí, sí, obvio. Menos mal que hay gente todavía haciendo esto. Total, hermano. Bueno, pues sería todo por nuestra parte, hermano. Este, si hay algo que quisieras agregar para nuestra entrevista, estaría genial que lo compuieras. No, sí, que escuchen mi banda, que váyanse a escuchar Necrot y a ver los discos antes también, el nuevo. Y nosotros nos interesa mucho que llegue nuestra música a México porque tenemos una relación especial, pues, porque siendo de, como no, de California, ahí ya la influencia mexicana es muy grande, como no, de la cultura, de la comida, de nuestros amigos y todo. Y yo ya son cuatro años que vivo en México. Mi esposa es mexicana, ajá, mi esposa es mexicana y así es, ajá. Y me gusta mucho como, como yo nací en Italia, no soy estadounidense. Y yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 21. Ok. Entonces, como me siento como que de una forma la cultura mexicana es mucho más cerca a la italiana que sea la de Estados Unidos a la italiana. Ah, sí, total. Ajá, ajá. Entonces, sí, para mí fue como, como es un lugar donde me siento muy bien. Claro. Y sí, me gusta mucho de tener esta oportunidad como ahora de tocar al Monterrey México Metal Fest prontito y como al final tocar enfrente de mucha gente aquí en México. Hemos tocado antes al Total Death en la Ciudad de México en el 2019 o el 20, tal vez 2020. Ok. Y tocamos en el 2014, en un festival se llamaba D-Fest en la Ciudad de México. Ah, sí, sí, lo recuerdo. Ajá, era como en un club, no era un festival, es lo grande que se diga, ¿no? Sí, sí, sí. Era como un festival underground, por así decirlo. Así es, ajá, así es. Pero sí tenemos mucha intención de tocar más en México, ¿no? Porque ahora hay festival y a ver si en el 2025 se puede armar más conciertos. Muchas gracias, hermano. No, a ti. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Mucha suerte. Igualmente. Chao.